¿Qué opinarías de alguien que intenta cortar un árbol sin antes afilar el hacha? ¿Qué opinarías de esta persona si la escuchas quejarse porque no logra cortar ese árbol o porque se está demorando demasiado o porque se está esforzando demasiado? ¿Qué opinarías si tú o alguien más le sugiere que antes de continuar cortando ese árbol primero afile el hacha o afile la sierra? ¿Cuál sería tu opinión si la respuesta de esta persona es que afilar la sierra o afilar el hacha le tomaría demasiado tiempo, que lo percibe como una pérdida de tiempo y que por el contrario decide continuar intentándolo? Evidentemente actuar así es un gravísimo error porque si no tienes suficiente filo probablemente o no lograrás cortar el árbol o será algo muy difícil de llevar a su final El gran problema es que este es un error que muchos de nosotros cometemos Antes de enfrentarnos a una tarea o antes de realizar un proyecto o un trabajo antes nos olvidamos de afilar el hacha o de afilar la sierra Por lo tanto nos demoramos demasiado o los resultados no son los esperados o directamente no conseguimos ningún resultado A continuación voy a compartir con todos ustedes lo que se denomina como la ley de las 5 horas Una ley que utilizan la mayoría de las personas exitosas y que tiene que ver con todo esto que comentamos al principio Aprender a afilar el hacha Este video será muy pero muy interesante así que comenzamos Lo primero que debemos entender es que cuando el aprendizaje es continuo el éxito es continuo porque al final de cuentas el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje es hacer las cosas mejor, hacer las cosas más rápido o llevarlas a cabo de una manera en la que seas lo más productivo posible o de una forma en la que aportes la mayor cantidad de valor posible La mayoría de las personas exitosas utilizan la regla de las 5 horas que quiere decir una hora al día de aprendizaje o 5 horas a la semana de aprendizaje Aprendizaje acerca de cómo mejorar aquello que quieren hacer Aprendizaje acerca de cómo lograr los objetivos que quieren lograr en el menor tiempo posible o utilizando la menor cantidad de recursos posibles Aprendizaje en el sentido de cómo puedo aportar más valor o puedo ser más productivo La mayoría de las personas exitosas están continuamente aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo Preguntémonos, hagámonos la introspección de todas las horas que tiene la semana ¿Cuántas horas dedicamos a aprender? Pero específicamente ¿Cuánto tiempo estamos utilizando para aprender aquello que más valoramos hacer? ¿Cuánto tiempo utilizamos para aprender, para afilar el hacha antes de ponernos en la práctica a ejecutar una actividad? Por ejemplo, en el campo de las inversiones, más del 90% de las personas comienzan a invertir sin nunca haber dedicado tiempo a aprender Asumen que ya saben lo suficiente, asumen que ya entienden los conceptos necesarios Asumen que es demasiado fácil y por lo tanto se exponen a cometer todos los errores que cuestan dinero de una manera absolutamente innecesaria Es evidente que esto tiene que ver con el ego Las personas sienten que ya lo pueden hacer y que no necesitan de nadie más que ya tienen los medios que ya han acumulado criterio o que tienen la experiencia o asumen que ya que han tenido éxito en otras profesiones ese mismo éxito les servirá para tomar mejores decisiones en las inversiones Pero eso que hablo de las inversiones por experiencia propia se puede aplicar a cualquier campo profesional del que queramos hablar El hecho es que las personas exitosas en general no cometen estos errores porque primero intentan aprender, ya sea leyendo libros o leyendo informes o asistiendo a conferencias o tomando seminarios o aprendiendo de mentores Otro ejemplo del aprendizaje es Elon Musk Él es el fundador de Paypal, de Tesla y también de una compañía que construye cohetes llamado SpaceX El hecho es que por ejemplo al comienzo de SpaceX para Elon Musk esa idea era tan absurda y tan loca que le fue casi imposible encontrar un director ejecutivo para SpaceX por lo cual Elon Musk se dedicó a aprender cómo construir cohetes a través de la lectura de libros Desde el punto de vista personal son muchos los libros que ha tenido la oportunidad de leer y cada uno de ellos tenían una versión o una concepción de las inversiones diferente pero al final de leer, de leer, de aprender y de aprender vas encontrando tu propio camino vas encontrando los elementos de juicio o los elementos de análisis que mejor se integran con tu personalidad con tus preferencias o con tu perfil de riesgo pero leer y aprender en la práctica lo que significa es que nos estamos alimentando de las experiencias y de los conocimientos de personas que estuvieron en nuestra profesión o en nuestro negocio antes que nosotros y por lo tanto es un proceso de aprendizaje a través del cual aceleramos nuestra propia trayectoria no nos queremos tardar 50 años en hacer algo que otros ya han logrado y que nos podríamos tardar apenas una semana en aprender y en ese sentido el aprendizaje se divide en tres categorías la primera de ellas, habilidades básicas que podríamos entender como habilidades básicas por ejemplo, la capacidad para comunicarse, comunicación efectiva la capacidad para transmitir nuestras ideas, para exponer, para simplificar la capacidad de tener una comunicación efectiva con otras personas tenemos que aprender a vender nuestra visión, nuestros conocimientos lo que queremos hacer porque a través de la comunicación es como vamos a influir a otros para que vayan en la dirección en la que nosotros queremos ir otra habilidad básica es por ejemplo las finanzas personales cómo gestionar el dinero, cómo pagar las deudas, cómo invertir cómo ganar interés compuesto la fiscalidad, cómo pagar menos impuestos cómo construir un negocio, cómo contratar gente los números de la vida diaria y otra habilidad básica por ejemplo tiene que ver con la nutrición y con el ejercicio qué es lo que yo tengo que hacer para mantenerme en forma y para ser saludable la segunda habilidad del aprendizaje es el conocimiento general cuando estoy constantemente aprendiendo, leyendo, investigando, curioseando existe una gran probabilidad de que me dé cuenta de las grandes innovaciones o de los grandes cambios que están ocurriendo tengo que estar enterado de lo que está pasando porque en algún momento de todo lo que estoy leyendo de todo lo que estoy investigando la mayoría de las cosas probablemente no las pueda utilizar pero de tanto sacar tierra y de tanto sacar tierra en algún momento encontraremos una pepita de oro ¿qué es una pepita de oro? cuando se encuentra la oportunidad con el conocimiento a eso se le denomina éxito la tercera habilidad tiene que ver con las habilidades profesionales hacer las cosas mejor, hacerlas más rápido o añadir más valor es decir, a lo que yo hago agregarle más conocimiento no quiero hacerlo de una manera excelente o extraordinaria pero para hacer las cosas mejor, más rápido o de manera excelente no quiero hacer un curso o un seminario que dure 3 años, 4 años o 5 años y en este sentido recomiendo, por ejemplo, aprender a realizar lectura rápida esto acelera nuestro proceso de aprendizaje mejora nuestra capacidad de comprensión lectora nos permite entender cuáles son las ideas principales de aquello que estamos aprendiendo o de aquello que estamos leyendo la capacidad que nosotros podamos desarrollar para acelerar nuestro proceso de aprendizaje nos permitirá acelerar el proceso para lograr los resultados lograr los resultados lo más rápido posible es la mejor definición que les puedo dar de productividad existen 3 etapas del aprendizaje la primera de ellas, la lectura la mayoría de las personas no tiene el hábito de leer y por lo menos al principio se le dificulta leer y ser constante con la lectura para los principiantes, mi sugerencia es la siguiente no intenten leer una hora diaria léete una página al día al siguiente día ponte la meta de leer dos páginas solo dos paginitas al siguiente día tres páginas al cuarto día cuatro páginas cinco páginas hasta que en un solo día te lees un capítulo completo y cuando tienes disponibilidad y tienes tiempo incluso podrías leerte un libro al día por ejemplo Bill Gates dice que se lee 50 libros al año es muchísima lectura y si a esto le agregamos que Bill Gates solamente lee sobre aquellos temas que son de su interés o para mejorar en aquellos temas en los que él intenta ser más productivo entonces es entendible que Gates sea uno de los hombres más ricos del mundo la segunda etapa del aprendizaje es piensa de esto que estás leyendo saca las ideas más importantes pero es que además pensar no quiere decir quedarnos reflexionando y filosofando pensar es tener ideas para poner en práctica aquello o alguna parte de lo que estás leyendo el que aprende y practica aprende dos veces nos podríamos leer una biblioteca completa pero si no estamos aplicando nada de lo que estamos leyendo entonces en el fondo lo que estamos haciendo es perder el tiempo y la tercera etapa es experimentar aprende algo nuevo ponte en marcha ponlo en práctica comete errores experimenta no importa si te tienes que salir un poco de tu zona de confort en el proceso sabrás si es algo en lo que te interesa seguir sí o no pero eso solamente lo podrás entender si lo haces pero lo principal aquí es experimentar y esto tiene muchísimo que ver con practicar el mundo está lleno de eruditos que son pobres las personas exitosas y las personas que logran los resultados financieros son aquellos que hacen o que se ponen en marcha son los ejecutores pero para que haya una verdadera posibilidad de que te conviertas en una persona poderosa al entender cómo el aprendizaje o tu capacidad para aprender puede transformar tu vida de una manera en la que ni siquiera te puedes llegar a imaginar tienes que comprender cuáles son las fases del conocimiento por favor prestar atención lo primero debes ser consciente acerca de en qué fase del conocimiento te encuentras lo segundo es que debes entender que la clave es aprender a aprender pero que también y más importante todavía es aprender a desaprender para volver a aprender recordemos que el mundo está en constante cambio y en constante movimiento no se trata de que vamos a aprender algo y a continuación nos vamos a cobijar las neuronas suponiendo que esa manera de hacer las cosas nunca va a cambiar porque todos los días los paradigmas están cambiando y están poniendo a prueba todo tipo de negocios, de profesiones y de sectores de la economía por lo tanto aquellas personas que verdaderamente están calificadas para tener éxito a largo plazo son aquellas dispuestas a desaprender para volver a aprender es decir, necesitas tener una mente abierta y la primera fase del conocimiento es la incompetencia inconsciente ¿qué quiere decir ser un incompetente inconsciente? que no sabes pero es que además no sabes que no sabes esto es gravísimo porque la mayoría de los errores que los seres humanos cometemos de manera muy frecuente y sin tener conciencia de ello se debe no a que no saben pero es que además no saben que no saben y este es uno de los escenarios más peligrosos por ejemplo, nos podemos encontrar con personas que ganan el salario mínimo o que están hundidas en deudas o que no tienen realmente un éxito financiero a las que les hablas de dinero les hablas de negocios o les hablas de emprendimiento y ellas lo que te dicen es yo de eso ya sé pero la realidad es que no saben que no saben y aquí lo que se necesita es un poco de humildad para intentar comprender que es aquello que nos hace falta incompetencia inconsciente la segunda fase del conocimiento es la incompetencia consciente en este punto, que desde mi punto de vista es el mejor de los escenarios reconozco lo que no sé y digo que es el mejor de los escenarios porque ahora sabemos lo que necesitamos aprender eso fue un poco lo que me ocurrió a mí cuando tenía 22 años y en aquel momento me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre escrito por Robert Kiyosaki yo sentía que era una persona inteligente pero no tenía realmente ningún éxito profesional y ningún éxito financiero pero cuando leí Padre Rico, Padre Pobre que me lo leí en tres días fui plenamente consciente de mis carencias fui plenamente consciente de todas aquellas cosas que no entendía o que no sabía ni siquiera que existían incompetencia consciente la tercera fase del conocimiento es la competencia consciente un ejemplo claro de ello es cuando aprendemos a conducir un auto por primera vez ya sabemos conducir pero tenemos que ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo si apenas estamos aprendiendo a conducir o apenas aprendimos a conducir tengo que pensar para girar a la izquierda o para girar a la derecha o para acelerar o para frenar ya sé pero tengo que ser plenamente consciente de lo que estoy haciendo competencia consciente y el cuarto y la cuarta fase del conocimiento es la competencia inconsciente seguimos con el ejemplo de aquella persona que aprendió a conducir pero ya lleva 10 años conduciendo puede conducir y ya no tiene que pensar para girar a la izquierda o a la derecha ya no tiene que pensar para frenar o para acelerar para meter los cambios lo hace de manera inconsciente y de hecho es tan hábil conduciendo que puede hacer otras cosas como leer una publicidad o mirar a alguien que pasa por la calle etcétera es la competencia inconsciente cuando eres tan hábil que ya lo haces prácticamente en piloto automático no tienes que pensar sin embargo aquí hay un peligro evidente y es que en muchas ocasiones somos muy hábiles haciendo las cosas tal como las hemos hecho toda la vida y esto puede llegar hasta el punto del automatismo es decir hacemos las cosas de la misma manera en la que venimos haciéndolas durante los últimos 10, 20, 30 o 40 años y como lo dijimos anteriormente el mundo está en constante cambio está en evolución muchos paradigmas son constantemente derribados y muchos negocios se van quedando atrás sencillamente porque no van evolucionando y eso aplica no solamente para los negocios sino también para los emprendedores y para los profesionales por ejemplo ahora mismo está en boca de todo el mundo la inteligencia artificial y existe una profesión que es la del copywriter que son aquellas personas que escriben textos para publicidad online o para describir páginas en internet etcétera muchos de estos profesionales se quejan porque sienten que la inteligencia artificial probablemente les puede quitar su trabajo y su sustento tienen que evolucionar ya no por ejemplo ya no deberían ser copywriters sino personas especialistas en utilizar la inteligencia artificial para mejorar el copy de sus textos de esta manera le darán la vuelta a la tortilla y se beneficiarán de una tendencia recordemos lo que dije al principio la clave es estar abiertos a aprender constantemente estar aprendiendo es la ley de las 5 horas para el éxito pero las personas que verdaderamente tienen éxito son aquellas que tienen la cualidad de la educabilidad tienen la mente lo suficientemente abierta como para aprender mejores cosas para hacer lo que están haciendo para hacerlas mejor para hacerlas más rápido para entregar más valor o una combinación de todo esto y es que además pueden utilizar el conocimiento al estar abiertas al conocimiento al nuevo conocimiento pueden utilizar este conocimiento para surfear mejor todas las olas que se le pongan por el camino ¿tú qué opinas de lo que acabamos de aprender? ¿en qué fase del conocimiento te encuentras? ¿eres competente consciente competente inconsciente incompetente inconsciente incompetente consciente ¿en qué fase del aprendizaje te encuentras? ¿has desarrollado habilidades básicas? ¿has desarrollado habilidades para tu trabajo? ¿estás constantemente abierto a la posibilidad de aprender? ¿abierto a la posibilidad de mejorar? ¿o abierto a la posibilidad de ser mejor? ¿estás abierto a aprender de personas que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer o que tienen el fruto en el árbol? ¿qué tal estamos de humildad? ¿cómo está nuestro ego? ¿qué tanto leemos? ¿a cuántos seminarios asistimos? ¿en cuántas conferencias participamos? ¿o a cuántos mentores escuchamos? por favor escríbelo en los comentarios porque los estaré leyendo si este video te ha gustado por favor déjanos un gran me gusta comparte este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!